Impro nace en 1982 y durante 38 años venimos acompañando a los ayuntamientos en ese proceso de transformación digital. Sin duda han sido muchos los cambios, Impro ha sabido adaptarse a toda la renovación tecnológica que ha sufrido la informática en los servicios de telecomunicaciones durante estos años. Uno de los principales logros que se ha consumido estos últimos años por parte de Impro ha sido la puesta en marcha de la red Tarsis. La red Tarsis es una red privada de telecomunicaciones que permite a los ayuntamientos de la provincia conectarse directamente al CPD provincial para que podamos coger todos los servicios que se ofrecen desde aquí y los puedan tener disponibles en su ayuntamiento de forma rápida y segura. Últimamente hemos puesto en marcha dos aplicativos de cara al ciudadano. Una de ellas se llama Cuida tu municipio que permite al ciudadano de la provincia de Sevilla poner incidencia urbana de su municipio. El otro aplicativo que hemos puesto en marcha recientemente se llama Tu Ayuntamiento en tu bolsillo. Permite que cualquier ciudadano de la provincia de Sevilla, de cualquier municipio, de una forma fácil y rápida, tenga toda la información, des, noticias, eventos, fiestas. La transformación digital tanto de las empresas como de las administraciones públicas es clave para conseguir una sociedad más próspera, más justa, más igualitaria. Frente a la despoblación, la incorporación plena a la sociedad digital yo creo que es el mejor aval para el futuro.